No se pierdan los próximos lanzamientos de Salidos de la Cripta, para que estemos en mala compañía siempre. Hagan rock and roll, hagan música y sigan creyendo en la escena local. Apoyen sus bandas locales o mueran. Gente de Orbita Raw, Rock al Parque 2022. Estoy con una de las bandas invitadas en ese tercer día de Rock al Parque. Los amigos de Salidos de la Cripta, muchas gracias muchachos. ¿Las impresiones de estar acá nuevamente en este festival? Un disfrute absoluto. Contentos por el clima, por el ambiente que hizo la gente también. Por tener el privilegio de estar en este festival, de poder pisar esta tarima tan enorme y tan hermosa, que para nosotros es un disfrute muy grande siempre pisar una tarima de este calibre. Para nosotros es brutal. Tocar con tantas bandas hermanas es una chimba. Poder ver tantas bandas internacionales también del Putas es genial. Un disfrute absoluto para nosotros, la verdad. Brutal. Noche salvaje, licor y destrucción. Loco, correr al mundo a arder. Noche salvaje, licor y destrucción. Huye todo el amanecer. Son más de 15 años de trayectoria, muchos viajes, muchas ciudades, muchos lugares recorridos. Pero ustedes dentro de su experiencia, ¿qué característica particular encuentran en Rock al Parque? Que ustedes dicen, otro escenario no lo tiene. Rock al Parque es único por esto. Pues yo creo que, sobre todo, es como la difusión de bandas distritales. Las bandas de Bogotá es como, yo diría, como la graduación, la clausura para muchas bandas. En el sentido en el que se congrega mucha gente y uno dice, bueno, vamos a medir cuánta gente vamos a congregar, cuánta gente vamos a citar aquí en este evento. Y porque también hay un nivel de exigencia. O sea, aquí Luis Mortis decía, es un privilegio más que un privilegio. Yo creo que es un esfuerzo y una recompensa al trabajo que hacemos, digamos, haciendo durante 15 años. Algunas bandas llevarán menos, pero son bandas que tienen un material buenísimo para mostrar. Y este es el lugar. Digamos que eso es diferente en otros lugares. En otros lugares el búquer mueve la banda. Pero acá, usted tiene, en las bandas de acá, pues tenemos que pasar por un filtro. Que son los documentos, son las audiciones. Y eso tiene un nivel de exigencia. Si usted no muestra lo que tiene como banda, lleva 15, lleva un año, lleva dos, lleva tres, lleva veinte. Si usted no lo muestra, creo que aquí no hay un... Aquí es donde de verdad hay como un examen frente a eso. Entonces, digamos que las bandas que estamos acá, además de que hay muchas bandas de amigos que son buenísimas y no son buenas solo porque sean mis amigos. Si es porque de verdad son muy buenas. Pasamos una temporada difícil, hace un par de años, pandemia. Quiero preguntarles a ustedes, como banda, ¿cómo lograron conectarse con los fans? ¿Cómo siguieron ahí con ese hilo de salida de la cripta y que los fans tuvieran ese contacto directo con ustedes durante pandemia? Nosotros hacemos Psycho Billy y es el género que no es el más burlar del mundo. Uno podría decir que es el underground del underground. El punk es súper masivo, así uno diga que no, el hardcore, el metal. Nosotros hacemos Psycho Billy y es complicado porque es un nicho muy pequeño. Nosotros, aparte de ser bandas, llevar 15 años, también somos gestores culturales. Llevamos 8 años haciendo un festival que se llama Hot Rock Fest y traemos bandas de afuera. Nosotros lo que hicimos en pandemia fue hacer una versión del Hot Rock Fest virtual. Convocamos bandas internacionales, convocamos bandas nacionales y lo que hicimos fue mándenos un video de tal característica de tanto tiempo y nosotros nos encargamos de hacer el festival virtual para poder seguir moviendo eso porque entendíamos que no podíamos dejar que la cosa muriera y porque así estuviéramos en pandemia encerrados, la gente igual que el Psycho Billy o quiere rock and roll o necesitaba tener diversión en su casa. Eso hicimos y eso nos ayudó muchísimo sobre todo para generar también cohesión y nosotros somos muy afortunados y también somos muy orgullosos de ser latinoamericanos y movemos mucho eso y queremos generar una unión en Latinoamérica para demostrar que el Psycho Billy latinoamericano también tiene mucho que mostrar.